Por ti me casaré, ente viviente Y contigo claro está, me casaré Por ti me casaré, por tu carácter Y mi luz hasta morir, no sé por qué Y esto me da más miedo que vergüenza Porque cada vez es una divinidad Por ti me casaré, por tu sonrisa Porque estás caminando tan como yo Y tenemos en común un millón de cosas Por ti me casaré, entiendo que los dos No te amo la promesa Por ti me casaré, por tu serás mi esposa Y yo prometeré que te querré Y tú también prometerás Que me quieras, con tanto miedo Que cruzarás los dedos Por ti me casaré, una cuestión de miel Que armaremos nuestro amor Es un papel Y pobreza que crecería Es un estúpido Lo sabe Los nombres de que el amor Es un papel Y ya Llego Música Porque no hay Rights Mi amor Gracias Mucho más que un pacto Pues me casaré Y me casaré Y a ti me aseguro que Todo será perfecto Y yo prometí que te querré Y tú también prometerás que me quedas Hasta la muerte no es cuestión de suerte 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 Hoy me casaré Cuando te encuentre Cuando sepa donde estás Quien ir es tú Quien ir es tú Quien ir es tú